No, no creo que favorezca a la iglesia, porque hay mucha gente muy humilde, ¿verdad? Pues bueno, ellas no vamos a pagar, pero la iglesia es la que paga y nosotros damos a la iglesia lo que podemos, ¿verdad? No, pues no, beneficio no hay, pues es aumentar los gastos, ¿verdad? La parroquia, porque pues no, ya tiene sus propios gastos con mantenimiento y todo en la parroquia, entonces es aumentarle gastos, ¿verdad? No, no, no tiene ningún beneficio para eso. Estoy en contra, ¿por qué? Porque las instituciones gubernamentales no pagan eso, ¿verdad? Entonces yo creo que es justo que también ellos den su pago, tanto en la iglesia como en los templos, como en las instituciones gubernamentales. Pues es que para mantener ese templo se necesita trabajar mucho la persona que la está, ¿verdad? Que están integradas, trabajar mucho. Entonces sí, sí creo yo que es injusto que se paguen previo. Pues yo creo que sí debe de pagar como todos pagamos, porque ellos también están sacando dinero allí de la gente. Como todos pagamos, todos o nada, se cobra un diezmo que se le nombra, que según es el mandato de Dios, que cobran un diezmo y supuestamente pues también ellos deben de pagar lo que le corresponde. Gracias. 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 Gracias.